Carina, información en vivo y en el marco del estado de emergencia decretado en tres distritos del país a raíz de la inseguridad ciudadana, hemos llegado a Huaycán. Estamos exactamente ubicados en la avenida Mariátegui, donde los transeúntes, los vecinos denuncian que los robos son a toda hora del día e incluso con armas de fuego. Vamos a conversar con un conductor de mototaxi. Caballero, bienvenida exitosa. Usted nos estaba indicando que como conductor de mototaxi, diariamente ve en diversas zonas del distrito robos constantes. Así es, efectivamente. A nivel de Huaycán siempre existen robos, porque en los sitios de su lado, a la área no respetan a nadie. Hasta las madres de familia que están con su bebé cargada, los arranchan su cartera, los jalan su mochillo y todo. Entonces eso creo yo, debe evitarse, ¿no? Debe evitarse eso, porque no respetan a nadie los delincuentes, no respetan a nadie. A los más débiles les lo roban. Así es. El serenazgo, la policía ronda por la zona, patrulla la zona constantemente. No tanto, de ahí muy poco, muy poco. No rondan. Yo, por ejemplo, cuando veo algo en alguna zona que están robando, así como tengo el número de serenazgo, los llamo, ¿no? Pero demoran en venir. Así es. ¿Y vienen cuando ya...? Cuando ya se fueron o cuando ya pasó el problema. Usted nos comentaba que a veces ve los robos, pero no puede interferir porque estas personas están armadas. Así es. No podemos, porque realmente nos marcan y evitamos meternos también al problema ese. Usted, ahora, como conductor, me imagino que hay ciertas zonas por las que evita transitar, especialmente de noche. Nos indicaba que, por ejemplo, en la zona de la O. En la zona O, por la zona P, pues ese sitio es un poco peligroso y ya la gente no se mete mucho por ahí porque tienen miedo, pero ya conocen, porque ahí paran puros drogadictos que están ahí fumando. Mayormente los drogadictos son borrachos. Ellos tienen que robar para comprar su vicio. ¿Usted también evita hacer las carreras hacia esa zona? Ya, ya, como conocemos, ya evitamos el servicio. ¿Cuál sería su pedido a las autoridades debido a esta problemática que tienen acá en Huaycán? Mira, yo tengo una bien, para mí debe ser a nivel nacional. Ponerle a todos los carros, motos, la placa pintadas en el techo. Así sea, presidente, congresista, no, pero su taxi pintado, a todos obligatoriamente. Y a uno, ese es uno, a dos, a las motos lineales que caminan con dos debe ser prohibidamente. Si se camina en dos, son porque están robados. Uno es robo y no está esperando para robar. Ustedes lo habrán visto y nosotros vemos por noticieros y debe ser prohibido tremendamente que caminen entre dos. Una sola persona que maneja su moto. Si vienen entre dos, que lo entrevengan de inmediato. Y nosotros, Karina, vamos a continuar recorriendo Huaycán para escuchar la voz de los vecinos residentes de esta zona respecto al tema de la inseguridad que sabemos está golpeando muy fuerte a nivel nacional. Exitoso en Lima 95.5, la voz que integra el Perú.